Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni en nuestro contenido. Ahora comenzamos. Y Club Santos destapa el dorsal que portará a Alesio da Cruz. El equipo de Santos Laguna se ha robado las miradas en el mercado de fichajes en la Liga MX al confirmar la llegada del delantero Alesio da Cruz como su nuevo refuerzo en el presente torneo Apertura 2021. Tras el anuncio oficial de su llegada al fútbol mexicano, el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador uruguayo Guillermo Almada reveló el número del dorsal que portará al atacante holandés en su espalda. A través de Twitter, el cuadro de los laguneros difundieron la imagen donde muestra que el ofensivo holandés usará el número 9 en la playera y anunciaron a la afición que ya salió a la venta dicho jersey. Tenemos nuevo refuerzo desde Holanda y ya puedes comprar su jersey oficial 21-22 en Santos Shop. Ponte en modo guerrero y ser el primero en tener el número 9 de Alesio da Cruz. Escribieron. El delantero Alesio da Cruz vivirá su primera experiencia fuera del continente europeo llegando a la Liga MX, tras su largo recorrido en el fútbol de Holanda y de Italia con diferentes clubes en la primera y segunda división. ¡Gracias!